Hola a todas y a todos. Hoy quiero hablar de una película del año 2010. En concreto es un film que se podría encuadrar dentro de un thriller o pseudo-thriller, película romántica o incluso película de la mafia. La película la dirigió William Monaghan, que es un guionista bastante reputado, que ha trabajado sobre todo mucho con Ridley Scott, trabajó en El Reino de los Cielos, en el guion de El Reino de los Cielos, en La de Redes Mentiras, dos buenas películas de Ridley Scott. La de The Gambler también, creo recordar que era esta del hombre este, del Mark Wahlberg, este que era un profesor de universidad pero que estaba metido en el tema de la apuesta y todo eso. La apuesta creo que se llamó o algo así, aquí. Y en el año 2010 pues llevó a cabo un guion suyo basado en una novela de un escritor británico, no me sé el nombre del escritor, no me lo sé, ahora lo miraréis si no. No obstante aprovecho ya para enseñar lo que es el DVD, que no tengo una edición de DVD. Y la película se titula London Boulevard. Está protagonizada por Colin Farrell y Gere Knightley. Ambos actores estaban, por así decirlo, de mudas a finales del año 2000, desde mediados del año 2000 o inicios de los 2000 hasta la pasada década, ¿no? Y se prodigaban mucho lo que era trabajando en diversas producciones lo que es en Hollywood, ¿no? Hay que decir que esta película es británica, es de producción lo que es británica y nos cuenta a través de ese guion que adaptó de esa novela, no sé si vendrá por aquí de quien escribió la novela. Una producción... Pues no, no lo leo. Sí, basada en la novela de lo que es de Ken Brewing, se llama el escritor, ¿vale? Yo no la he leído, no sé cómo estará la novela, pero sí había leído en varios artículos y todo esto, pues que estaba basada esta producción en esa novela. En su época no la vi en el cine, me pasó totalmente desapercibida, pero tiempo después la oí lo que es en varios pases en televisión, pero nunca la pillaba entera. O sea, nunca la pillaba, siempre la pillaba por la mitad o al principio de la película, a los 5 o 10 minutos de haber empezado la película, y como que quería verla, ¿no? Lo que era desde comienzo a fin, que es como hay que ver las películas. Por lo cual siempre la paraba o cambiaba de canal, ¿vale? Y no, nunca la terminé, hasta que ya me compré la edición en DVD y pude verla, ¿no? Lo que es entero. Dicho fin, ¿vale? Además aquí dice que, por ejemplo, del guionista ganador de un Oscar por infiltrados, también el William Monaghan trabajó con Scorsese, ¿no? En esa maravillosa película de Infiltrada, además recibió el Oscar por ello. Pues aquí se hizo cargo lo que es las labores de dirección, ¿no? A parte del guion. Y nos narra lo que es la historia de Mitchell, creo que se llamaba el... Sí, tras salir de la cárcel, Mitchell, que es un presidiario que está en su último día de condena y es un delincuente, ¿no? Que está cometiendo, o sea, que está pagando la condena de 3-4 años que lleva encarcelado por un asunto relacionado con la mafia, además en lo que es en un barrio, ¿no? De la ciudad de Londres. Y quiere salir de la cárcel, o sea, sale de la cárcel y en cuanto salga de la cárcel lo que quiere es, por así decirlo, rehabilitarse, ¿no? Está como arrepentido, está involucrado en ese mundo del crimen y demás, en el mundo de la delincuencia, y quiere como dejarlo, ¿no? Pero le tienen planeada a su amigo y todo esto del barrio por una fiesta, ¿no? De regreso, lo que es, en un pub de estos típicos ingleses, donde inese para beber y beber alcohol, ¿no? Y demás. Y viene un viejo amigo con el que había que colaborar en algún trabajo de esto, lo que es, al margen de la ley, y que está interpretado por Ben Chaplin, el actor este que lo vimos, por ejemplo, en la Delgada de Ine Roja, era uno de los protagonistas en aquella película también de la verdad, o sea, la verdad sobre perro y gato, aquellas con la Uma Thurma y la Jane Garofalo, y demás, que tuve la desgracia de ver en el cine en el año 97. Y, pues, quiere involucrarlo en lo que es, en otro trabajito, ¿no? Pero él dice que quiere dejarlo y que quiere dejarlo y que nada, eso es que está buscando otros trabajos, otras oportunidades, ¿no? Dentro de lo que es, dentro de la ley, ¿no? No quiere trabajo lo que es fuera o al margen de la ley. Y, entonces, se da la casualidad, ¿no?, de que hay una actriz, en este caso que es británica, pero que ha trabajado mucho en Hollywood, que es Kiera Knightley, que, por así decirlo, se interpreta como a sí misma, ¿no?, con una actriz muy famosa en Hollywood, que gana mucho dinero, pero que se ha retirado de la actuación. Hace muchísimas campañas de publicidad de perfumes, de colonias, de maquillaje y todo esto, y están buscando lo que es una especie de hombre, ¿no?, de mantenimiento y que sea chofer también y lo lleva a los sitios y evita a los paparazzi y todo eso y haga también un poco de funciones de seguridad, ¿no?, en la mansión en la que vive, ¿vale? junto con David Thewlis, o David Selwitz, que no sé cómo se pronuncia bien el estatus, este también, que es británico, que interpretó a Ares, el dios de la guerra, en la película de Wonder Woman. En la isla de los tomoros salía también la de Dragonheart, que era uno de los protagonistas, y hizo también la película aquella, ¿cómo se llamaba? Ah, la saga de Harry Potter aparece también en este actor británico, y en cuál más salía, en siete años en el Tíbet, salía con Brad Pitt, ¿no?, este actor bastante alto, rubio, ¿no?, en un aspecto muy inglés, que yo muchas veces lo confundo con Riff Iphans, ese que salía en la película de la Julia Roberts, y el tío este, y el británico este, que ahora no me sale el nombre, Nothing Hill, una película que se llamaba Nothing Hill, y ese famoso de Riff Iphans y demás, pues lo confundo, ¿no? Y aquí hace como de un actor de teatro, y un actor joven promesa que fue, o sea, que fue, y que ya está retirado de la actuación, y demás, y hace como de manager de ella, y demás, ¿no? Y quieren contratar por los servicios de Mitchell, ¿no?, el personaje interpretado lo que es por Colin Farrell. Y todo eso se va entremezclando con unos trabajitos que quedaban pendientes en el mundo de la mafia, y con un gángster, ¿no?, de Londres, que está interpretado por Ray Winston, en un papel que podría haberlo hecho tan perfectamente lo que es Brendan Gleeson, ¿no?, este actor escocés que salía en Breijer, amigo de Mel Gibson en esa producción, y que también ha hecho otras películas de mafiosos, y todo eso como la que hizo, no sé qué de Bruselas, que era quien la hacía también con Colin Farrell. Amor en Bruselas, ¿no?, ¿cómo era? No, Colin se quedó en Bruselas, ¿no?, un par de años antes. Y todo eso se entremezcla, ¿no?, en la historia, junto con la hermana de Colin Farrell, que es una drogata alcohólica y demás, que va cazando lo que son a tíos compactas para robarle el número secreto de la tarjeta de crédito, y dejarlo sin blanca y todo esto, y no le dan a más que el quebrador de cabeza lo que es a Colin Farrell, ¿no?, en esta película. Y en torno a todo eso, pues, se va entremezclando y se va, lo que es gestando, lo que es, pues, ya para el tercer acto, un desenlace en que todo está concatenado. A priori parece una película así, con romanticona, ¿no?, una historia de amor entre Colin Farrell, la que era Nightly y todo eso, pero tiene un trasfondo, como digo, de mafia y de thriller, que está bastante bien, ¿no?, muy en el estilo a las películas de Guy Ritchie, ¿no?, sobre todo cuando empezó la de Locke and Stock, o la de Cerdos y Diamantes, Snatch, Cerdos y Diamantes, la del año 2000, porque Locke and Stock era del 98, luego quizá aquella también de Rock and Roll, muy en la línea, de hecho hay muchos actores que aparecen en las producciones de Guy Ritchie y en las películas que él dirige, que hacen cameo, o aparecen aquí como secundarios en este film, y bebe mucho de esas fuentes, ¿no?, de ese tipo de películas, que hace poco hizo la de los The Gentleman, el club de los mafiosos, de los caballeros, no sé cómo se llamaba, el club de la mafia, que no está nada mal, ¿no?, esta que salía lo que es el... joder, es que no me sale el nombre, de Cuatro Bates hay un funeral, no me sale el nombre del tío, ¿vale?, hasta usted que siempre tiene la misma cara, y que lo hace bien en este film, ¿no?, ya de viejo lo hace mejor que cuando era de joven, es de las películas romanticonas, el de Nothing Hill y el de Cuatro Bates hay un funeral, quizás remando el viento con Gonzalo Suárez, que era uno de los protagonistas que hacía de los Orbayos, pues nada, no me sale, en fin, pues, bebe mucho, como estaba diciendo, de ese estilo, de películas de mafiosos, ¿no?, de barro bajera, ¿no?, de los lontinenses, ¿no?, con la temática hasta británica, y demás, y la verdad es que la película pues es entretenida, ¿vale?, se deja ver, no es una obra de arte, ni mucho menos, ni una obra maestra, ni nada de eso, pero, mejor te espera otro tipo de película, y la verdad es que te convence, ¿no?, por, si la encuadramos en otro género, ¿no?, y la verdad es que hay que decir que Colin Farrell, para mí siempre me parece un actor solvente, o sea, un actor con sus limitaciones, pero un actor que cumplía, ¿no?, en sus papeles de, se puso de moda la primera o dos mil, con aquella de Tai Lange, que era una película de John Schumacher, esta bélica, luego hizo aquella de la prueba, con Al Pacino, hizo también la de los hombres de Harrelson, o la de Swat, la versión que hicieron cinematográfica de la serie de los setenta, y luego me gustó mucho uno de sus papeles, en una película que cada vez me gusta más, con el paso del año, viendo sobre todo las películas de superhéroes que hacen hoy en día, la de David Deville, ¿no?, que aquí hacía The Bullseye, y él, y lo hace genial, ¿no?, sobreactuado y pasada vuelta, pero lo hace bien, y luego en Corrucciones Miami, no lo hace mal, de Sony Crockett, está, luego La leyenda del hombre muerto, una de 2013, con la Nomi Rapace, también muy en el estilo de esta película, así, con temas de la mafia, y todo eso, la verdad que está, que está, o sea, que actúa bien, ¿no?, en este tipo de películas, ¿vale?, el Colin Farrell, en el nuevo mundo, este tío, es que ha trabajado con Terrence Malick, y todo, ¿no?, ha trabajado con alguno de los mejores directores, ¿no?, de los últimos 30 años, y la verdad es que lo hace de forma solvente, ¿no?, y Kieran Aisley, que no me gusta nada como actriz, ya la conocemos todas, por las de Piratas del Caribe, aquella de The Hull, ¿no?, esa británica, con la Zora Birch, creo que salía en aquella película, del agujero, una especie de catacumba, que había ahí, como un, era una especie, pues, de, de refugio militar, ¿no?, bajo tierra, y todo eso, una película interesante, pero sobre todo se dio a conocer, por una producción británica, que era, quiero usar como Bacon, ¿no?, que hacía de chicazo ahí, la tía que le gustaba jugar al fútbol, y todo eso, y ahí es donde se dio a conocer, y decir que Kieran Aisley, era la que hacía de Padme Amídala, ya no me acuerdo de cuál era, era de las dos, en La amenaza fantasma, Amídala era la reina, y Padme era ella, o al revés, cuando, hacía de doble de ella, ¿no?, y cuando se pega en el cambiazo, y todo esto, y luego sobre todo por la saga de Piratas del Caribe, y su continuación de Rey Arturo, ¿no?, que era la producción más de Piratas del Caribe, ¿no?, del Jerry Bruchheimer, y todo esto, y eran en la misma línea, ¿vale?, pero aquí como hace de ella misma, pues da el peo, la verdad, lo que es la Kieran Aisley, y eso, no hay mucha química entre ellos dos, la verdad, está mejor cuando están por separado, porque en la escena, teóricamente romántica y todo eso, no se ve mucha química, pero, está bien, ¿no?, está bien la película, se puede, se puede ver. Yo lo que siempre he pensado sobre esta película, porque ya la he visto un par de veces, ¿no?, lo que es entera, esas veces que dije al principio que había empezado lo que era, en determinadas escenas la pillaba, ¿no?, cuando la pasaban por televisión o algún canal de estos, siempre le asociaba mucho, siempre la historia de que él, pues quiere dejar lo que es la vida de delincuente, una vez que ya salió de la cárcel, quiere cambiar, quiere encontrar un trabajo honrado, y todo esto, y nadie quiere en el barrio que lo deje, ni los familiares, problemas por todos lados, ni los antiguos socios, ni los antiguos jefes de la mafia, ni nada de esto, me recuerda muchísimo lo que es a Carlitos Way, ¿no?, del año 1993, atrapado por su pasado, ¿no?, esa película descomunal, ¿vale?, hay veces que pienso que es la mejor película de Brian de Palma, que ha hecho, por encima de Scarface, que las historias son similares, las del precio del poder, y atrapado por su pasado, hay veces que pienso que sí, que aunque sea de años posterior, atrapado por su pasado, y está ya más mayor al pachino, y todo esto, pero considero a veces que es mejor película, incluso, que el precio del poder, ¿no?, que eso ya es un gran atrevimiento, pues, es una historia muy, muy similar, y cosas que le pasan, secuencias, y además, yo creo que tiene una gran inspiración, lo que es de Brian de Palma, ¿no?, la encontramos, lo que es en este film, en el guión, y imagino que en el libro, pues, es que también, ¿no?, estar escrito desde, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que fue esa película del año 93, que es Carlitos Way, en su título original, atrapado por su pasado, ¿no?, como se tradujo lo que es aquí en España, ese título, y la verdad que la película, pues, tiene muchos elementos de ese cine de mafioso, de bandas callejeras, de los, en este tema, en este caso, de Londres, y todo eso, tiene secuencias de acción, sobre todo de violencia, ¿no?, violencia, estrés, cuando les revienta la jarra en la cabeza, en un ba, en un pa, hay secuencias fuertes de mucha sangre, ahí, tiene escenas lo que son fuertes, ¿no?, en la línea de Wee Richie, también, ¿no?, de todas estas películas, de Snatch, Cerdo y Diamante, y todo esto, que, entonces, pues, te dan un baño, ¿no?, de lo que es de violencia, en mitad del metraje, que te quieren contar también la historia de amor, en plan, también como el guardaespaldas, ¿no?, de la película de Kevin Conner, con la Winnie Hilton, ¿vale?, aquella película del año 92, pues, también, vive, ¿no?, de ese film, y a lo mejor te creas que te va a contar esa historia romántica, o así, melodramática, y todo eso, pero luego te mete una escena de estas crudas, de una pelea, de una paliza, y nada más, y luego tiene muchos toques de comedia de esta negra, ¿no?, o comedia flemática británica de esta negra, ¿no?, y la verdad que, que, que se nota, ¿no?, el resumen a lo que es la producción europea, en este caso, cine inglés, cine británico, y, y hace ganar muchos enteros, creo que fue un fracaso de taquilla, que este recaudó, dos, tres, o cuatro millones de dólares, nada más, habiendo costado 25 millones de dólares, ¿no?, en algunas fuentes dicen que son 25 millones de dólares, en otros sitios dicen que se fueron 8 millones de libras, terlina, y nada más, pero bueno, que fue un, más o menos una producción que no era nada modesta, no fue una superproducción, pero una producción de empaque, ¿no?, pero no tuvo nada de éxito, ¿no?, lo que es, en su pase, lo que es cinematográficamente hablando, y por lo demás, pues, decir que, si alguna vez la pilláis por televisión y demás, y vos va a empezar, os aconsejo que la veáis, porque, no os va a dejar indiferente, o sea, os va a sorprender, cuando veáis a Colin Farrey, y veáis a la Kairana, y le dices, vaya pastelón, vaya película, vaya, vaya tontería de película, nos van a contar aquí una historia de la guardaespaldas, y, y, que se enamora de, de, en este caso, de la artista de Hollywood, para la que trabaja, ¿no?, que, pero nada, nada, nada más lejos de la realidad, porque la verdad es que son, una serie de historias mezcladas, ¿no?, concatenadas, de historias cruzadas, ¿no?, que luego desembocan en un final, en la verdad que, bastante impactante, dejáremoslo ahí, no vamos a hacer spoiler, ¿no?, del final, pero, pero ya digo que, que no te lo esperas, ¿no?, de, 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 este tipo de película, ¿vale?, bien, espero que os haya gustado lo que es el, el vídeo, ¿no?, y el comentario de, de esta película, y, y poco más, ¿vale?, nos vemos en el siguiente vídeo, venga, un saludo, hasta luego. ¡Gracias!